hola qué tal mis amiguitos bienvenidos nuevamente pues a un vídeo más este vídeo va a estar bien chido la verdad es que pues mucha gente se ha estado preguntando mucha gente está buscando en redes sociales en google en youtube en todas las plataformas así de que oye este un indocumentado puede viajar en avión dentro de los estados unidos y si voy a otro estado y me agarra migración o sea tienes muchas preguntas bueno la verdad es que estoy contento pues por pues por tenerte dentro de pues de mis seguidores que están aquí a día a día checando qué contenido hay tal vez para algunos es informativo para algunos ya lo saben pero pues la verdad este es un tema que pues miles de millones de personas que están dentro de eeuu se hacen esa pregunta y también personas que están fuera del país que quieren venir a eeuu y que dicen hey este y si yo estoy allá llegué a nueva york y me quiero ir a los ángeles o llegué a los ángeles y después quiero ir a miami o llegué a miami luego quiero ir a chicago este crees que no haya problema este crees que pues no sé me puedan deportar a inmigración o no sé y bueno este vídeo pues cabe mencionar que yo no soy pues ni abogado de inmigración no soy especialista en temas migratorios dentro de eeuu no tal vez en algún en algunos ayeres en mi país pues si como quedaba yo una que otra asesoría dentro de lo que viene siendo para pues apoyando a la gente orientándola asesorando de cómo sacar una visa cómo sacar desde bueno desde su pasaporte y todo eso cabe mencionar que ahorita pues ya no me dedico a eso ahorita pues me enfoco a trabajar a juntar un poco de dinero y en mis ratos libres pues trato de hacer vídeos para orientar a la gente y ojalá y de verdad este pues espero y te sirva de algo la información esta información que yo te estoy dando este vídeo es pues de acuerdo a mi experiencia a lo que yo he estado haciendo y pues como sabes ahorita me encuentro de vacaciones en miami y pues pues tú conoces mi historia si tú eres mi seguidor de hace hace dos años que empecé en youtube pues más que nada es de conocer mi historia cómo llegué cuál fue mi proceso que ahora sí que lo mucho lo poco que me ha costado llegar a eeuu pues realmente es que una tipo un tipo de residencia temporal pues no es fácil o sea lleva un proceso lleva tiempo hay que cumplir con varios requisitos y todo eso y claramente pues yo no los tengo claramente yo sigo siendo una persona pues vulgarmente como se les dice sin papeles sin documentos estoy de mojarra estoy indocumentado y todo porque a mí me gusta ser derecho a mí me gusta ser real o sea yo te hablo las cosas como son porque muchos youtubers por ahí que este supuestamente que no tienen papeles que son de guatemala que son de otro país no sé y te avientan el choro de que hay viajando este indocumentado a a florida a miami y viajando de indocumentado a méxico o a no sea wey eso se me hace mala onda que engañen a la gente si ustedes o esos youtubers ya están en un proceso que ya les va a salir la residencia no tienen por qué engañar a la gente en decir de que hay no mames este viajando indocumentado a a otro estado o sea prácticamente pues ya tienen o sea ya tienen el proceso pues a medio camino y pues realmente pues no van a tener problema pero en mi caso no en mi caso yo sí yo sí soy indocumentado wey la neta wey entonces pero bueno yo que requisitos pues necesité para venir hasta porque yo radico en new jersey seguido voy a nueva york pero ahorita estoy en miami qué requisitos pues o cómo le hice para viajar de desde nueva york porque yo agarré el vuelo en el aeropuerto la guardia en nueva york y me vine a lo que viene siendo el aeropuerto de miami realmente pues yo me arriesgué y dije pues va cámara este compré mi ticket prácticamente les vuelvo a repetir lo agarramos en 80 dólares porque nada más fue el ticket de venida ahorita para miami porque de regreso nos vamos a ir este pues manejando o sea vamos a recorrer todo miami vamos a pasar georgia carolina del norte este pensilvania washington y todo así hasta llegar hasta nueva jersey no pero realmente lo que qué es lo que ocupe pues nada más comprar mi ticket una tarjeta una tarjeta de lo que viene siendo de banco para pues hacer el cobro a un correo electrónico en el cual pues me va a llegar la pues los boletos por medio de internet a mi correo electrónico y pues al medio a la hora de hacer el check-in y todo eso que tienes que pasar este pues a mostrar tu identidad de quién eres y si si eres el del boleto pues nada más este con mi pasaporte mi pasaporte de méxico ok mi pasaporte de méxico este yo lo tramite en el consulado mexicano de nueva york para que pues podré yo viajar porque yo quería viajar desde cuando a otro estado pero realmente ustedes no lo saben a veces es súper complicado adquirir o sacar tu pasaporte aquí en el extranjero y no nada más le pasa a los mexicanos también a los otros de otros países también he escuchado que se quejan de que dicen ah este yo traté de ir a sacar mi pasaporte al consulado de guatemala al consulado de el salvador al consulado de colombia y a veces no me no hay ese buen servicio en el cual pues te puedan estar atendiendo como debe de ser no entonces yo tardé como un año año un poquito más casi año y medio en poder adquirir mi pasaporte mi documentación y que decían que no era yo que este me estaban confundiendo con otro artista pero bueno el objetivo del viaje es de que pues la respuesta es de que sí sí puedes viajar si tú eres indocumentado y estás dentro de eeuu y quieres viajar a otro estado pues sí sí puedes tienes tu pasaporte vigente de tu país donde tú seas en este caso pues yo soy del mejor país del mundo que es méxico deja estar de presumido muñeco entonces pues nada más utilizas tu pasaporte compras tu ticket pagas metes los datos de tu tarjeta tu correo electrónico te llega haces el check-in y todo el pedo y te vas de vacaciones o te quieres mover porque he recibido ahorita que ando de vacaciones en miami pues mis seguidores pues saben mi historia no y entonces empiezan muñeco cómo le hiciste ya tienes papeles no no tengo papeles pues o sea yo también este tengo medio año que llegué a eeuu y pero llegué a california me quiere ir a chicago entonces pues nada más compra tú si tienes tu pasaporte vigente pues compra tu ticket y ya este agarra tu vuelo y no pasa nada tú agarras y como si nada y viajas y no pasa nada ok o sea el objetivo del viaje es de que pues el objetivo de este vídeo es pues para quitarte de esa duda y pues que más ponerte el ejemplo mío no porque pues te digo yo soy más real yo soy más así te hablo las cosas más como son las cuales pues no me gusta estar engañando a la gente y todo eso no a veces cada vez las personas toman las cosas a mal que a veces que te critican por todo o tal vez no les gusta tu opinión y todo eso pero pues es válido no yo que estoy en redes sociales pues realmente pues yo siempre les digo yo les doy el dato les trato de los trato de orientar a mis compas me acaban de preguntar muñeco que este cómo le hiciste para viajar le dije no pues con mi pasaporte y ya ojo esto es para las personas que ya están dentro de eeuu ok no vayan a empezar de que la gente a veces no ve el vídeo completo y dice yo estoy yo estoy en méxico yo estoy en otro país y no puedes viajar con puro pasaporte este te vuelvo a repetir ojo dentro de eeuu los que ya están en eeuu los que ya están dentro de eeuu que ya tienen este pues que ya entraron no importa si entraron con visa y se quedaron no importa si se brincaron la barda si se brincaron el charco como tú le llames entonces si tú estás en otro país pues debes de checar pues los requisitos porque si tú estás fuera de eeuu obvio para que tú vengas a vacacionar a miami a nueva york a chicago a los ángeles te van a pedir una visa dependiendo de qué país eres una visa o un permiso los mexicanos voy a poner el ejemplo a los mexicanos nos piden visa para venir a eeuu no pero entonces si yo estuviera en méxico el pasaporte no me sirve de nada tendría que tramitar una visa para poder viajar en avión a eeuu sino en cambio a todos los indocumentados que ya están dentro de eeuu pues ahora nada más con que trae este su identificación su boleto y da set eso es todo no y pues ánimo mi gente yo nada más este pasaba yo a darles el dato yo creo que es un dado un vídeo una información súper interesante en la cual pues les puede servir a todos o a muchos y pues no me queda más más que de hacerles un pues no sé a qué horas tú me estés viendo un feliz día una feliz tarde una feliz noche una feliz madrugada no sé pero bueno mis horas y que les mando mis mis bendiciones para todos y cada uno de ustedes y espero de veras de corazón pues haberlos haberles quitado la este esa duda si se puede tú si tú eres indocumentado estás en eeuu solamente con tu pasaporte y tu boleta de avión ok y más adelante van a sacar lo que viene siendo lo del real id pero eso lo van a poder tramitar las personas que son residentes o ciudadanos que ya están reguladas pero los que andamos de mojarras este simplemente con que tengas tu pasaporte vigente lo vas a poder seguir utilizando y vas a poder seguir viajando porque o sea no tiene motivo de por qué deportarte porque no estás cometiendo ningún delito primera segunda son viajes nacionales dentro de eeuu ok obvio si tú ya se vas a quieres viajar a otro país pues no te van a decir nada vas a poder viajar el pedo va a ser para poder entrar de regreso ahí ya no te van a dejar entonces pues ahí pónganse pilas pónganse ahora sí pónganse truchas y pues si tú estás pensando viajar a otro país pues es es en corto y a la perra voz es de volada y si si se puede pues ánimo mi gente ya se la saben y disculpen que ando un poco ronco este la verdad es que me hizo un poco daño que estaba yo pues prácticamente con los fríos de nueva york new jersey y me vino ahorita el calorcito a miami pues como que hay como que sí como que me me dio como que un chingadazo directo a la garganta no y pues también ando bien quemado de que me vino a broncear me vino a agarrar color porque ya estaba yo ya estaba yo quedando güero como gringo entonces viene a agarrar color aquí a las playas de miami y pues no les quito más su tiempo mi gente ya se la saben ánimo bendiciones a todos como hará como hará